Los blogs para generar conocimiento. Si te gusta escribir, si te interesa expresar tus opiniones sobre algún tema, si quieres crear un grupo de amigos que hablen sobre cosas que les interesan, o si quieres tener una red de fans que sigan y participen de tus creaciones literarias o audiovisuales, pues entonces lo que necesitas es un blog. Los blogs o weblogs son bitácoras publicadas en un sitio web. Estas bitácoras contienen historias y distintas publicaciones del creador del blog y se pueden subir a un sitio web de forma muy sencilla. Por lo general, los blogs contienen historias personales, aunque también existen blogs en los que se puede recibir colaboración de otras personas. En cualquier caso, lo más chévere es que lo que publiques en tu blog tenga enlaces a otras páginas web y que motives una participación activa de las personas que te lean. Un blog es la oportunidad para que des a conocer las ideas que te dan vueltas en la cabeza y para expresar lo que opinas o sientes sobre una situación, lugar o tema que te llama la atención. Y tranquilo, para tener un blog y ser leído por miles o incluso millones de personas en todo el mundo, no es necesario un software especial ni ser un experto en tecnología. Solo se requiere estar conectado a Internet y tener muchas ganas de contar cosas a través de las palabras, las imágenes o incluso los sonidos. Ya existen infinidad de portales de Internet donde puedes abrir el tuyo de manera gratuita. En la mayoría de los casos, solo tienes que dar tu nombre y explicar brevemente de qué tema vas a hablar. Luego, escoger un diseño predeterminado que te guste y listo. Ya es hora de que seas parte de los creadores de contenidos en la red mundial del conocimiento. No te quedes por fuera. Vas a descubrir una nueva posibilidad de hacer amigos de todo el mundo, de aprender más, de aprender nuevas cosas y de expresarte como quieras. Conviértete en un bloguero.